El 22 de octubre comienza la derrota de Nicolás Maduro. La voz firme de María Corina Machado desafió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recorrió el país y arrasó las elecciones primarias de la oposición el 22 de octubre. Aún este no es el final, pero este sí es el principio del final. Machado fue sumando seguidores en su desafío a Maduro, aunque el partido de gobierno no ha confirmado si el mandatario se postulará a la reelección. El 22 de octubre Nicolás Maduro le quedará claro que tiene los días con todos. Maduro no ocultó su molestia por unas primarias que considera fraudulentas, aunque sin presentar pruebas. Ya basta de los capriles, ya basta de las Machado, ya basta de todos ellos. Ellos son los que han traído el mal durante 20 años a este país. Machado es una ingeniera de 56 años, vinculada desde hace más de dos décadas a la escena política. Logró la victoria en los comicios internos con 92.35% de los votos, luego de medirse con otros nueve precandidatos. Yo he recibido un mandato el pasado domingo, un mandato nítido, inequívoco, que nos obliga a luchar sin descanso para lograr la derrota de Nicolás Maduro y el régimen en elecciones presidenciales limpias y libres en el año 2024. Y yo me comprometo con todos los venezolanos que ya iniciamos la campaña para lograr ese mandato y para lograr ese propósito. En una década el apoyo de Machado se multiplicó. Ahora cuenta con un capital político de más de 2.250.000 votos, una cantidad que contrasta ampliamente con los 114.000 que obtuvo en las primarias de 2012. María Corina ha tenido un cambio de discurso, especialmente en los últimos meses, que la conecta más con lo que piensan la mayoría de los venezolanos. La fundadora del partido 20 Venezuela habla insistentemente de esperanza, reencuentro y reunificación familiar, un sentimiento que vive en primera persona, pues sus tres hijos están fuera del país. Dos de ellos viajaron para acompañarla durante la elección opositora. El resultado de esta lucha me comprometo que sea uno. Y es el regreso de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Machado se dio a conocer como cofundadora de la organización Súmate, encargada de velar por la transparencia y la participación ciudadana de acuerdo con su declaración de principios. En 2010 fue elegida diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, con la mayor cantidad de votos recibida por parlamentario alguno. En la sede del Poder Legislativo sostuvo un célebre careo con el entonces presidente Hugo Chávez en enero de 2012. La diputada Machado, con todo respeto, me ha dicho que me prepare para entregarle la banda. Yo le digo, bueno, suerte, le deseo suerte. Es democracia, pues. Si ella gana, yo le entrego la banda y además, si ella me permite, hasta un beso le doy de felicitaciones. Entonces ella se levantó y contestó. Presidente, tenemos ocho horas. ¿Ocho? Escuchando. Ajá. Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? ¿Robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho, lo lamento mucho, pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Mantiene firme su promesa de superar el modelo económico del chavismo. Este país está listo para que de una vez por todas dejemos atrás y para siempre el socialismo en Venezuela. Y promete luchar hasta el final. Hasta el final es recuperar a nuestra familia, recuperar Venezuela y recuperar la sociedad que lamentablemente está tan perdida. En febrero de 2014, Machado promovió el movimiento denominado La Salida, junto con el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López y Antonio Ledesma de Alianza al Bravo Pueblo. Se trató de una ola de protestas y cierre de vías que buscaba generar las condiciones para derrocar a Maduro y que se saldó meses después con decenas de muertos y cientos de detenidos. Machado tiene una especialización en finanzas por el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, una prestigiosa escuela de negocios en Caracas, y tiene la mirada puesta en transformar la industria petrolera, el corazón de la economía venezolana. Con la propia ley que teníamos a principios de este siglo, podemos ir a un proceso de privatización ordenada, acabar con los monopolios. Incluso uno de los proyectos, Vivian, que yo creo que es más atractivo, es la clasificación a los hogares. Venezuela tiene una posición en términos de nuestro perfil de crudos, que es un match perfecto con el sistema de refinación de Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitan un socio estratégico y no hay otro en el hemisferio distinto a Venezuela. Las elecciones presidenciales están previstas para el segundo semestre de 2024 y los seguidores de Machado tienen puestas todas sus esperanzas en ese evento. Pero existe un gran obstáculo. La Contraloría General de la República inhabilitó al aspirante por 15 años para ejercer cargos públicos. Por ahora, la sanción le impediría formalizar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Para Machado se trata de una sanción írita, inconstitucional y con tinte político. El tema está en la mesa de negociación que protagonizan el gobierno y la alianza de partidos opositores, conocida como Plataforma Unitaria. Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, coma, siempre que cumplan, repito, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistente con los procedimientos contenidos en la ley venezolana. Si usted cometió un crimen y en ese sentido fue sentenciado por ese crimen, usted no puede ser candidato. Y si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde, desde el punto de vista constitucional, ilegal, que es la Contraloría General de la República, pues tampoco puede ser candidato. Para Gerardo Blight, jefe de la delegación opositora, el acuerdo parcial firmado en Barbados la semana anterior a las primarias dejó la puerta abierta para levantar las inhabilitaciones, entre ellas la de Machado. Una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. La candidata opositora tiene otra mirada. El problema, como tú llamas, de la inhabilitación lo resolvieron dos millones y medio de venezolanos el domingo pasado. No tengo más nada que decir al respecto. Un tema que también tiene una lectura política. La habilitación de María Corina Machado para que ocurra depende de que ocurran dos condiciones. La primera es que el gobierno de Nicolás Maduro entienda que habilitando a María Corina Machado puede aún ganar la elección del año 2024. Y la segunda es que habilitando a María Corina Machado el costo eventual de salida del poder de Maduro disminuya significativamente. Para que esto segundo ocurra se necesita una negociación totalmente diferente a la que se ha visto hasta hoy en día en Barbados. La Fiscalía General inició una investigación sobre las elecciones primarias por considerar que las cifras de participación no son creíbles. Según el último boletín de la Comisión Nacional de Primarias, se emitieron más de 2.300.000 votos. Usurparon las funciones de quién? Del Consejo Nacional Electoral. Que recordemos, fue totalmente convocado y había el consenso de que sea el organizador de esas presuntas elecciones primarias. La Comisión Nacional de Primarias no quiso comentar las acusaciones de haber usurpado funciones del poder electoral al que habían pedido apoyo técnico y logístico y cuya respuesta fue descartada al producirse a solo un mes de los comicios. El poder electoral pedía inicialmente postergar el evento. Machado desestimó los señalamientos. En todos los procesos electorales, en todas las elecciones, hay ganadores y perdedores. Yo creo que aquí está muy claro. El 22 de octubre los ganadores fuimos los venezolanos. Todos los venezolanos. Y el gran perdedor es Nicolás Maduro. La proclamación de Machado tuvo lugar este jueves en un acto que le convierte oficialmente la candidata de una destacada alianza de partidos opositores. Y eso es lo que yo hoy convoco a todos. Una gran alianza nacional que nos permita construir la gobernabilidad democrática y desde ya empezar a construir la casa a la cual todos nos vamos a mudar el día que vamos a ganar las elecciones presidenciales en el año 2024. Su ruta 2024 está marcada también por retos internos, en una oposición dividida que tiene ahora candidata, pero quiere también a una nueva líder. Pareciera que no le queda más remedio a los partidos tradicionales de la oposición venezolana que acercarse a María Corina, no al revés. En todo caso, la dinámica, la relación a lo interno de la oposición es muy frágil y seguramente toda la forma en que vaya a trabajar la oposición desde este punto hasta 2024 va a depender significativamente de que esos puentes que están rotos entre María Corina Machado y la oposición tradicional se restablezcan. No se ha pronunciado sobre si incluirá a los candidatos que se definen como opositores, pero que no se sumaron a las elecciones primarias. A su paso, María Corina Machado arranca lágrimas de emoción y esperanza entre sus seguidores, admiración por su voz firme, pero también temor entre quienes la consideran radical y extremista. Yo no soy la candidata de la Plataforma Unitaria. Es más, desde ayer ni siquiera soy la candidata de 20. Yo soy la candidata de los venezolanos. El futuro es incierto. La promesa de María Corina Machado de defender la candidatura hasta el final, tal como dice su eslogan de campaña, plantea un conflicto de impredecibles consecuencias con el gobierno de Maduro, un nuevo capítulo de la rivalidad política en Venezuela que ya lleva casi un cuarto de siglo. Para CNN, Osmar y Hernández, Caracas.